Suscríbeme a mi canal de los Zoros de Calama YouTube Cobre, David Patricio, suscríbeme a mi canal de los Zoros de Calama YouTube Cobre, mi nombre es David Patricio Carvajal Tapia. Suscríbete al canal de los Zoros de Calama YouTube por qué no me burro como un burro carajo. Yo tengo pijama, me guste el lente, estoy bien. ¿Usted cómo está? Obvio no está escuchando a mí, pero bueno, la máquina va a escuchar. Pero vamos a volver porque vamos a mandar un video para un YouTube, pero más genial. Eso es para tantos suscriptores de los Zoros de Calama YouTube Cobre, mi nombre es David Patricio Carvajal Tapia, de Cisania, mucho gusto. Adiós, gente. Adiós, gente. Adiós. Gracias.